Para agradecer a la doctora Pablo Gaviria de Chancur, directora unidad para la retención y preparación de las víctimas, al padre Gabriel Izquierdo Maldonado, defensor de los derechos humanos de la Universidad Beriana y amigo y constante compañero en estos esfuerzos, al doctor Carlos Mario Orozco Arango, director del Movimiento de Unidad Nacional de Víctimas y al amigo Cristóbal Quevedo del Movimiento Nacional de Víctimas. Decía que es un motivo hoy muy especial para el programa Pedagogía de Paz de la Universidad Pedagógica Nacional recibir en el día de hoy en sus campos a las distinguidas y emblemáticas personas comprometidas en la noble tarea de trabajar y lograr el reconocimiento para las miles de víctimas que a lo largo y ancho de la nación ha dejado el irracional conflicto social y armado que padece la sociedad colombiana desde hace más de 50 años. La Universidad Pedagógica Nacional estaba en mora de realizar en el marco de los esfuerzos por la paz este foro titulado en buena obra a la paz esperanza para las víctimas y no nos equivocamos en esta afirmación ya que estamos convencidos que la paz de Colombia irradiará bendiciones, frutos y esperanzas para toda la población colombiana y en especial para el inmenso grupo social conocido como las víctimas de la violencia y se llegó el feliz momento que bajo los alegros académicos de la Universidad Pedagógica Nacional y bajo el marco del programa Pedagogía de Paz abramos este foro que nos permita socializarnos entre todos lo que ha significado esta política de despojo sobre los derechos campesinos y urbanos más humildes y para que de esta forma tengamos una conciencia humanitaria de lo que este grave hecho ha significado. Es necesario comenzar a dar franca y urgente solución a las innumerables dificultades que presentan en su vida diaria las víctimas que sin razón han perdido hogares, familias, fuentes de trabajo, tierra, cultura y esperanzas y han tenido que deambular por todo el territorio nacional reclamando urgente, pronta justicia. Ratificamos desde el programa de paz de la Universidad Pedagógica Nacional la vocación de continuar trabajando por la paz entre la gran familia colombiana y en especial la justicia reclamativa para las víctimas que hoy con sus representantes honran los recintos de nuestra querida Universidad Pedagógica Nacional. Como bien lo expresó el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el mensaje que acabo de leer, la urgencia de la paz es innegable. Más de 220 mil muertos a lo largo del conflicto, así nos lo demuestran y no queremos, no podemos esperar más años y más muertos, no queremos, no podemos esperar que se produzcan más víctimas. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta la Casa de la Educación Colombiana, pues nuestra universidad es con sobrada razón la educadora de los educadores. Muchas gracias. Yo quisiera leer, esta es una carta que ha mandado el señor Presidente Juan Manuel Santos, con el logo específico de la Presidencia de la República, saludando este foro y deseándole pues los mejores resultados. Dice mensaje del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el foro La Paz, Esperanza para las Víctimas. Bogotá, 19 de noviembre, queridos amigos, de corazón les digo que me hubiera gustado acompañarlo, pero espero que este mensaje les haga llegar todo mi aprecio y la reiteración de mi compromiso por la paz y con quienes han sufrido las consecuencias de nuestro conflicto. Quiero enviar un saludo muy especial a la doctora Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, al padre Gabriel Izquierdo, defensor de los derechos humanos, a Carlos Magno Orozco y Cristóbal Quevedo, del Movimiento Unidad Nacional de Víctimas, programa Paz, y por supuesto todas las personas, especialmente las víctimas, que asisten hoy a este oportuno foro. Y muchas gracias a la Vicerrectoría de Gestión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional por organizar este evento. La urgencia de la paz es innegable, más de 220.000 muertos a lo largo del conflicto, así nos lo demuestran. Y no queremos, no podemos esperar más años ni más muertos, no queremos, no podemos esperar que se produzcan más víctimas. Con paz construimos, con paz progresamos, con paz sembramos. Sin paz, en cambio, una sociedad se estanca, se disminuye, se marchita. Eso lo entienden los aquí presentes, así como la esmenza mayoría de los colombianos, y eso lo entendí muy bien cuando asumí la presidencia de la República. La paz, lo sabemos, no puede ser a cualquier precio y parte de los requisitos para alcanzarla es lograr la verdad. Como colombianos nos llegó el momento de construir memoria a partir de la verdad. Y esa responsabilidad no es sola mía, ni del gobierno, o de las víctimas y los victimarios. No, es una responsabilidad de todos. Porque no sería justo seguir reconociendo el dolor de cientos de miles de colombianos. Eso sería imperdonable. Tenemos que conocer sus experiencias para ayudarlos a rehacer sus vidas. Por eso es que en este gobierno reconocimos el conflicto que otros negaban y reconocimos nuestras víctimas para visibilizarlas y trabajar por ellas. Por eso es que somos el primer país en el mundo con un proceso de reparación integral en marcha, a pesar de seguir en conflicto. Este es un proceso donde la indemnización va de la mano de la reconstrucción de los proyectos de vida y donde más de la mitad de las víctimas que hemos indemnizado participan en construir sus planes de reparación para que ésta sea realmente integral. Es un proceso donde también devolvemos la tierra que les fue robada, pues a través de más de 50 jueces y magistrados agrarios se están comenzando a restituir miles de hectáreas. Y si bien fue creado para todas las víctimas, es también un proceso que entiende que ninguna es idéntica a otra, es incluyente y diferencial a la vez. Muchas veces al observar las cifras y al oír las historias del dolor que nos ha dejado este conflicto sangriento que vivimos hace medio siglo nos estremecemos y nos preguntamos ¿cómo fue posible que hubiéramos descendido como sociedad a un punto tan bajo? No queremos seguir avergonzándonos de nuestro pasado y por eso tenemos que construir unidos la paz, porque la paz, lo he dicho muchas veces, es el de todos. No hay valor más importante para una sociedad y la paz es la mayor garantía de que nunca más un colombiano sufra lo que nuestras víctimas han sufrido. Gracias, muchas gracias por su valor y por su trabajo, por quienes más bien merecen nuestra solidaridad. Sigan adelante, sumando esfuerzos para consolidar en nuestro país un ambiente de verdad, de reconciliación y de tolerancia. La universidad y el programa de paz respondió a este documento tan sensible y tan especial que nos hizo llegar el señor presidente. Entonces vamos a ceder el micrófono a la doctora Paula que tan gentilmente haciendo a un lado tantos compromisos y preocupaciones que tiene, decidió acompañarnos un rato en la tarde de hoy. Gracias. Muchas gracias a los invitados, al padre que conozco hace mucho tiempo, a Cristóbal y a Carlos Mario quienes me invitaron muy amablemente, inclusive antes de que me invitara el doctor a los dos, a las seis de la mañana me llamó Cristóbal y a los días a decirme que estaba invitada hace por ahí dos meses. Se me iba complicando la cosa porque el año se acabó sin darnos cuenta y nos queda mucha paz por hacer como es obvio y la gente se vuelve muy apretada en este momento del año. Pero quisiera empezar por donde terminó el doctor Ojeda y es pues celebrando la iniciativa de la universidad. Yo conozco el trabajo de la universidad desde mi época en la Defensoría del Pueblo antes del doctor Ojeda, que no coincidimos mucho tiempo sino unos pocos meses, no nos alcanzamos casi a conocer en la Defensoría. Pero en la época que yo estuve en la Defensoría, que fueron cinco años, nosotros iniciamos el proceso con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y Naciones Unidas sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos, de Educación y Derechos Humanos, del Plan E. Y ahí recuerdo que la pedagógica fue clave en ese proceso, pero adicionalmente la Defensoría del Pueblo tenía un programa muy bonito que era el de Promotores de Derechos Humanos y en algún momento ese proyecto lo trabajó con la pedagógica y fue muy fuerte el apoyo técnico, obvio, de la Universidad de Educadora y los Educadores y creo que es un rol fundamental el que cumple la Universidad en este momento y que deberíamos pues obviamente seguir buscando espacios en donde volvamos, como dicen algunos, que la paz vuelva a ser sexy, la paz todavía no ha logrado ubicarse en un lugar a pesar de que las encuestas empiezan a subir y la actividad frente al proceso etcétera, empieza a ganar espacio, pues debería ser un tema que fuera casi que arrollador en términos también de convocatoria, etcétera, este tipo de escenarios. Entonces, pues cuenten conmigo, profesor y Universidad General para continuar escenarios de conversación y discusión y sobre todo un tema tan importante y por eso pues estoy yo acá, porque yo no soy digamos la vocera del gobierno para estos temas, el equipo negociador, etcétera, que tiene nada más como la tarea y la visión de hablar del tema, pero no la tengo, entonces pues no podré dar retales porque a mano los conozco, pero sí podré hablar de lo más importante y es como el nombre del encuentro que es la esperanza de las víctimas en el proceso de paz. Cuando le yo, vi ahí un poquito el ojo de mi izquierdo, lo aprié un poquito ahí para mirar cómo lo tenía escrito el doctor Omeda y lo tenía escrito sin signo de interrogación. Yo no sé por qué yo tenía en la invitación la idea de que era un signo de interrogación. La paz, esperanza para las víctimas, como preventa. ¿Era con signo de interrogación? Bueno, usted lo lee sin signo de interrogación, lo cual me gusta que sea asertivo. Entonces yo me lo soñé con interrogación, pero me parece muy importante que no la tenga y que lo asumamos como una premisa y algo dado, que finalmente nosotros hemos recogido, y aquí me acompaña Javier Rivas, que es asesor de la dirección para los temas de paz. Nosotros acompañamos al Congreso de la República de las Comisiones de Paz en los diálogos que tuvieron con víctimas y con organizaciones en todo el país, un poco para, pues si bien en un espacio independiente, como dice la República, nosotros queríamos estar al tanto de lo que las víctimas proponían, decían, reclamaban, sugerían en esas mesas para también nosotros ir adecuando la respuesta desde la política a esas víctimas. Un poco el mensaje es, para nosotros, la paz no se empezó a construir cuando se empezó a conversar en La Habana con las FARC y cuando obviamente tenemos la esperanza de que se dialogue también con el ELN. Para nosotros el primer paso hacia la paz fue la radicación en el Congreso del proyecto de ley de víctimas y su posterior sanción y hoy tener la ley 1448, ley de víctimas y de restitución de tierras. Así lo asumimos en la unidad para las víctimas desde que empezamos la tarea. O si no sería, digamos, un poco frustrante el trabajo. Si nosotros, habiendo asumido la reparación a las víctimas en medio del conflicto, la restitución de las tierras en medio del conflicto, pero sin pensar que el conflicto algún día iba a terminar, sin tener la esperanza que algún día iba a terminar, pues es un trabajo bastante frustrante, ¿no? Porque, bueno, las personas aquí que representan a las víctimas saben y que además son víctimas ellos mismos, saben todo lo que implica poner en marcha esta política de víctimas, de atención y reparación a víctimas y lo que implica además hacerla en medio de la guerra. Nosotros decimos un poco en la unidad que tenemos. Una parte de la unidad que está dedicada a atender los efectos de la guerra y a construir y reconstruir sobre esos efectos y a transformar un poco, ayudar a transformar las vidas de esas personas y los efectos que el conflicto causó en ellas. Pero otra parte de la unidad para las víctimas está dedicada a mitigar los efectos de la guerra porque estamos atendiendo los destratamientos masivos, intraurbanos en Buenaventura, en la última del barrio Antioquia, digamos, las víctimas siguen sucediendo. Y a mí me impresiona mucho que el país no se vuelve en torno a una opción o una ventana de paz cuando el horror de la guerra sigue ahí y las víctimas hoy en día están siendo revictimizadas y tienen miedo precisamente porque el conflicto persiste. Entonces, de alguna manera, pues la unidad para las víctimas desde que asumió su tarea sin saber que iba a haber unos posibles diálogos en la mano, la asumió con la esperanza de que algún día el conflicto iba a terminar. Y así nosotros trabajamos todos los días en nuestra vida. El otro tema que creo que es muy importante, y yo nunca había estado tan feliz como estuve el sábado en Alejandría, Antioquia, cuando ya les digo lo que dijo el presidente, que me imagino que todos además copiaron. Y es el tema, digamos, de, a mi modo de ver, el presidente no tenía otra opción. Él lo ha dicho, que digamos, es una obligación de todos matatarios cumplir la constitución y buscar la paz. Pero era como la única opción ética en este momento y la que debería ser la opción ética de todo el país, de toda la sociedad, y es obviamente reparar a las víctimas. Eso tendría que ser algo que es un propósito nacional, no solamente un propósito de un gobierno de un presidente, sino es un propósito de todo un país. Tiene que ser una causa, una causa nacional, es poder acompañar a esas víctimas, saldar la deuda con esas víctimas, que todos tenemos que ver en eso, no solamente el Estado, sino todos, que de alguna manera fuimos indiferentes a lo que estaba pasando y en algunos casos el Estado mismo fue parte de eso y causó otros daños. Y nosotros como sociedad hemos sido indiferentes también frente al proceso de inclusión de las víctimas. Lo que hemos generado en las víctimas es una exclusión, una estigmatización. Las hemos puesto como de lado, como que no me recuerde el problema, entre más lejos mejor, acuérdense una época que todavía persiste de mandatarios locales que decían, no, mándeme las víctimas como a otra parte, porque además las víctimas, un poco decían los alcaldes, no votaron por mí, entonces yo por qué voy a tener que poner recursos para ellas. Son víctimas que vienen desplazados, que vienen de otro municipio, digamos, yo no tengo ninguna responsabilidad con ellos. Eso, digamos, pasó un poco antes de las sentencias de la Corte, pero sigue pasando. O sea, uno sigue encontrando mandatarios locales que sienten que estén más con ellos. Entonces, de alguna manera, era como la única opción, nosotros lo vemos así, la única opción de justicia, ética, responsable que podía asumir el presidente, era hacer la preparación en medio del conflicto. Pero creo que nadie se dio cuenta en que nos estábamos metiendo. Porque reparar en medio del conflicto realmente es algo muy, muy difícil. Es algo muy costoso y se hace sobre la base de una profunda desconfianza de las víctimas en el Estado y en general, digamos, de la sociedad en el proceso. Y les iba a decir que me iba más feliz en Alemania porque el presidente de una frase que me pareció muy célebre, que fue la siguiente. Me han dicho que, o sea, hablando del tema de que gobiernos anteriores no reconocían la existencia del conflicto, y él dice, pues entonces no reconocían la existencia, les decía, de ustedes, de las víctimas, ¿no? Y si a mí me van a decir traidor, si a mí me van a decir traidor por reconocerlas a ustedes, soy traidora mucho no. ¿Sí? Esa frase me encantó, perdón, me encantó. Porque creo que ya el tema no es como para grises, digamos, es un tema de optar por el camino del diálogo, el camino de la paz y el camino de la reparación de las víctimas. Digamos, eso no es como un tema de más o menos, de desconfiar en las víctimas, de hagámoslo más o menos, no es un tema de jugársela toda por el reconocimiento y la reparación de las víctimas. El otro tema de hacer este nuevo conflicto que vamos a hacer en Colombia, aún con un conflicto terminado, es la magnitud del tema. El último registro de víctimas que ustedes pueden encontrar en la página web de la unidad, www.unidadvictimas.gov.co, es de 5.900.000 víctimas del conflicto. Ese es el corte a 1 de enero. De noviembre, a 1 de noviembre, la estamos actualizando mensualmente. Eso es un horror. Eso nos debería dar a todos los colombianos y colombianas peruanas. 5.900.000, estamos llegando ya a los 6 millones. La buena noticia es que hoy el Estado sabe, que es un gobierno que se ha dedicado a saber cuántas son sus víctimas, y las asume, segundo, y tercero, está aprendiendo a conocerlas, porque lo otro que nos importa mucho en la política es saber no solamente el número, sino saber quiénes son, dónde estaban, qué les pasó, qué atención han tenido, qué atención no han tenido, y lograr acompañarlas como en todo su proceso de recuperación, de reparación, etc. La mirada hoy del Estado social a las víctimas también me parece muy importante y me parece la clave un poco para la construcción y para que las víctimas puedan tener esperanza en la construcción de la paz. Y es una mirada hacia las víctimas desde sus capacidades. La unidad para las víctimas, y estamos tratando de que esto sea un tema de todo el sistema, de todas las entidades, no vemos a las víctimas como personas con necesidades, pobrecitas, o peor aún, como las de mucha gente de la sociedad, como algo estaba haciendo para haber terminado siendo víctima, ¿sí? Ese hubiera dado el mando del otro y se lo merecía cualquier cosa. Que ustedes saben que la gente, mucha gente todavía viene así. La ley de víctimas le da a las víctimas el estatus que tienen que tener de ciudadanía, y de sujetos sociales y políticos, ¿sí? Y nos obliga al Estado a generar las condiciones y los instrumentos para que la política pública sea construida con las víctimas, implementada con las víctimas y evaluada por las víctimas, ¿sí? Ninguna política pública tiene más teorías y más controles que la ley de víctimas. Ninguna. Yo no conozco, presentes, me la veo si está. Tiene a todas las IAS, la Contraloría, la Defensoría, la Procuraduría, en un mecanismo de monitoreo propio de ellas. Se unieron las tres para monitorear la implementación. Tiene al Congreso de la República que decidió ser responsable y no despedir una ley y echarse a dormir, sino nos controla. Tenemos comisión de seguimiento sobre el tema de minas antipersonas y cada día llegamos al Congreso y rendimos cuenta del Congreso, control político. Tenemos a la Corte Constitucional que ha hecho un papel trato central en el tema del sujeto, digamos, vulnerable y el sujeto víctima, sobre todo el desplazamiento. Y sobre todo, y el control más importante, es el de las propias víctimas. Hoy las víctimas no son, digamos, el objeto o el sujeto receptor de la política, sino son sujeto constructor de la política. Y se crea todo este mecanismo, se crea un protocolo, se crea unas mesas. Y hoy al Estado y a los funcionarios del Estado nos toca, querámoslo o no, pero ojalá lo queramos, construir la política con las víctimas. Entonces acá viene un tema también de participación, y para mí y para la unidad, de puesta en práctica de la Constitución del 91, digamos, realmente, de todos los paradigmas de participación de la Constitución en serio. Porque es tomarnos en serio la voz de las víctimas para construir la política y tomarnos en serio sus propuestas, sus recomendaciones y obviamente sus evaluaciones. Entonces este es como el segundo tema de la mirada hacia la víctima y no solamente es una mirada de Paula Gaviria y la unidad para las víctimas, sino el de la política. Es la política, es de su estructura, así está pensada la política. Bueno, lo otro que hemos podido recoger es pues que yo había hecho muchas encuestas desde cuando estuve en la Fundación Social, yo hice muchas encuestas sobre la percepción de las víctimas sobre el tema de justicia y paz en su momento, ¿sí? Y percepción, pues ni percepción no, la conclusión de la percepción de las víctimas era que las víctimas no estaban dispuestas a que hubiera penas alternativas para los victimarios, digamos, como que la mayoría de víctimas decían no estamos dispuestas a ceder, digamos, y pensamos que los victimarios tienen que tener justicia, penas ordinaria, no queremos penas alternativas, queremos todo el peso de la ley para las personas que nos han causado el daño. Y yo siento que de alguna manera esto ha venido evolucionando hacia, ok, estaríamos eventualmente dispuestas a que no les caiga todo el peso de la ley a cambio de tener verdad y tener reparación, ¿sí? Y a cambio de que el Estado se comprometa como con soluciones integrales, o sea, con que el Estado no se olvide de mí, de alguna manera. Y lo que hemos recogido en las últimas mesas, las últimas como conversaciones con las víctimas es eso. Digamos, es mucho más, usted lo viene en una encuesta que se publica hace porque tiene el espectador. Es mucho más fuerte la reticencia de las personas no víctimas a la paz que la aceptación, digamos, las víctimas aceptan y quieren más la paz que las personas no afectadas por el conflicto, ¿sí? Hay las víctimas mayor disposición hacia, porque han sufrido el conflicto y saben el impacto de la guerra. Los que están sentados en su casa, se venían a televisión y dicen terrible, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí también es muy importante tomar en cuenta las voces de las víctimas para la construcción de la paz que se haga o la terminación del conflicto que se haga con las FARC. Y en ese sentido, las mesas de víctimas y otras voces, digamos, no dentro de las mesas de víctimas, han dicho, nosotros queremos estar en la banda, ¿sí? Y queremos hacer parte de las decisiones que se tomen allá. Y a mí me parece importante porque tanto el Comisionado de Paz, como otros negociadores que ni potenciarios han dicho, este es un tema que tenemos que construir, el Defensor del Pueblo se comprometió a ser de alguna manera representante también de ese interés. Y, pues, nos parece importante y nos parece que eso va a pasar. Eso va a pasar y eso es lo que es fundamental que pase. Lo otro que les quería contar era un poco, nos han preguntado, ya que con esto termino, nos han preguntado mucho, bueno, y la Unidad para las Víctimas, ¿qué haría o qué va a pasar con la Unidad para las Víctimas una vez se llegue a un acuerdo de terminación del conflicto en La Habana? ¿sí? Entonces, va a funcionar un poquito cruel, pero nosotros, con muchas limitaciones, ya sabemos cómo hacer esto en medio del conflicto. ¿Qué más quisiéramos que podamos hacer sin conflicto? ¿Sí? Entonces, inclusive algunas veces nos dicen, bueno, si no se firma el acuerdo, pues, pues no, gravísimo y es la gran discusión, pero, pues lo venimos haciendo en medio del conflicto. Digamos, obviamente podría haber un escalamiento, ¿sí? Pero, pero, digamos, lo aprendimos a hacer en las circunstancias en las que estamos hablando. Entonces, bienvenida a una circunstancia diferente en donde nos podamos dedicar a reparar a las víctimas y no estar haciendo asistencia, asistencialismo con la ayuda humanitaria, sino poder volcar todos esos recursos a la reparación y al proceso ya de estabilización y de ciudadanía plena de las víctimas, ¿sí? Que todo el Estado se concentre y todos los recursos del Estado se concentren en lograr ese proceso de recuperación, digamos, plena y de ciudadanía plena de las víctimas y no estar, porque además los recursos que le dedicamos, si nos ponemos a ver platas, los recursos que nosotros dedicamos a la reparación y dedicamos a la ayuda humanitaria son los mismos, ¿sí? El año pasado fueron 900 mil millones para la ayuda humanitaria y 902 mil millones para la reparación. Imagínense lo que serían esos 900 mil para acá, ¿sí? Entonces, pues, hay un tema ahí como sobrevidente, sobrevidente frente al tema. Obviamente hay un tema frente al registro, nosotros vamos a poder saber, saber ya, en definitiva, cuántas son, ¿sí? Porque es que es un número, que es un reloj que crece, que crece, que crece. Poder cerrar eso y poder empezar a buscar a las víctimas que lo son hace unos años, pero que no se han atrevido a declarar por miedo, pues sería una... me encantaría poder dedicarme eso, pero no estar todo el tiempo contando nuevas víctimas, ¿sí? Ahí entonces podríamos como cerrar el registro y dedicarnos a identificar esas víctimas que no están registradas, a buscarlas, porque muchas no se han acercado por miedo, aunque el registro se ha disminuido un montón. Nosotros tenemos de 1.300.000 víctimas que hemos reconocido desde que empezamos a reconocer víctimas en la ley de víctimas que fue mayo del año pasado, a la fecha hemos incluido en el registro 1.300.000 víctimas, ¿sí? De ese 1.300.000, 70% son víctimas que llamamos de ayer, de antes de la ley de víctimas. 30% son víctimas de finales de 2011, 2012 y 2003, ¿sí? Es decir, las víctimas de ayer están empezando a aparecer, de alguna manera, ¿sí? Pero no sabemos cuántas más son. Nos pueden aparecer muchísimas que están... que desconfían realmente porque... porque pues sigue el conflicto, ¿no? Entonces, ese es otro tema que nos parece súper importante. Creemos que va a disminuir la preocupación por la seguridad, pero no creemos y todos, pues no podemos tapar eso con las manos que se va a acabar la preocupación por la seguridad. Ustedes saben que muchas de las víctimas hoy amenazadas, desafortunadamente líderes de tierras asesinados, pues las investigaciones conducen a... a bandas criminales. Entonces, hay algún tema, de todas maneras, que persiste. Lo que sí creemos es que se disminuye, digamos, bastante la preocupación por la seguridad, pero no se termina en todo eso, y sobre eso también hay que pensar. Un tema que sí me preocupa, y con eso los dejo, es el tema, y en eso la universidad puede colaborar muchísimo dentro del área que coordina Alonso, y es el tema de que en Colombia no tenemos como una misión común de lo que es la paz. De alguna manera, yo me encuentro muchas veces con personas, con organizaciones, con agentes de cooperación internacional, que creen que la paz es la reintegración de excombatientes, o que se limita a eso. Eso es lo que llaman como la paz positiva, que es como silenciamiento de fusiles, y entonces se acabó la guerra ahora y va. Mucha gente tiene esa concepción como precaria del tema de la paz, y Colombia todavía no ha como construido una visión común de lo que sería la paz. Entonces, obviamente es la integración de excombatientes, una integración plena, con todos los derechos, con todas las posibilidades, pero a mí me da un poco de temor que bajo esa lógica nos olvidemos de las víctimas. De alguna manera que el país pase la página, yo estoy hablando un poquito simplista, pero que el país como que pase la página, y se vuelva como la gran enfoque de la paz, limitada a las integraciones combatientes. Y que de alguna manera, digamos, como somos aquí en Colombia un poco de, ¿cómo se llama esa palabra? Que celebramos antes de tiempo, y de que somos folclóricos y todo, logramos todo, bueno, hasta ahorita estamos en la mitad del camino, de triunfalistas, ¿no? Entonces, podríamos concluir, no, ya hay una ley de víctimas, más o menos anda bien la cosa, ya, chuleado el tema de las víctimas. Y el camino que nos queda es obviamente enorme. Y nos queda obviamente el camino del encuentro de las víctimas con sus victimarios en las regiones. Están próximos a salir de justicia y paz las personas, los postulados que ya cumplieron sus penas alternativas. Y nos toca mirar cuál va a ser la convivencia de esas víctimas con esas personas que pagaron su pena dentro del proceso de la ley de justicia y paz. Pero nos toca seguir con el proceso de, digamos, de integración total de las víctimas que fueron estudiadas después del pacto de ciudadanía. Entonces, a eso le tengo miedo yo. Lo que yo siento es que nos toca insistir, insistir, persistir, insistir. Y las víctimas van a ser las primeras que van a insistir, digamos eso. Pero no las podemos dejárselas otra vez. No las podemos dejar llamándolas al Estado otra vez solas. Es el Estado que está con ellas bajo, mi amor, bajo el ropaje de la ley de víctimas. Entonces, pues nada, en conclusión creo que las víctimas tienen por qué tener esperanza en el proceso. Pero hay mucho camino por recorrer. No podemos ser triunfalistas. Creo que tiene que haber algo que no hemos visto suficiente, ¿no? Una solidaridad mayor por parte de sociedad civil, de los privados, de la academia. Todavía es un tema como que pasa por el ladito, ¿no? Qué chévere que se esté haciendo, pero eso no tiene que ver conmigo, ¿no? Todavía es un tema en el que pasa. Ustedes lo deben vivir todo el tiempo. Creo que es un tema muy sensible de la solidaridad entre las víctimas. Hay un tema de detenciones también muy fuerte. Ustedes lo saben, digamos más que yo, de mucha tensión entre las víctimas. De mucha tensión entre las personas que no se desplazaron, pero que sufrieron el conflicto, y las que hoy están retornando y están recibiendo del Estado acompañamiento, y las que se quedaron y dicen, bueno, pero yo me quedé y a mí que me va a dar algo, ¿no? Entonces, hay algunos temas también sobre los cuales no hemos pensado suficientemente que amerita, digamos, que escenarios como los de la universidad nos sigan pensando, y reitero, pues, el compromiso de la unidad para seguir acompañando este tipo de escenarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Universidad Pedagógica por esta invitación. Un saludo muy especial a la doctora Paula Gaviria, al padre Gaviria Izquierdo, que nos acompaña, al delegado de la rectoría, muchas gracias por acompañarnos, al doctor Manuel Sojeda, y a Cristóbal, que yo soy mi compañero y amigo de batallas en este proceso. Yo quiero iniciar con dos frases frases que me llaman mucho la atención. Una de ellas es, si yo estoy en paz conmigo mismo, por lo menos hay un lugar en paz en el mundo. Y la otra frase es que no hay caminos para la paz. La paz es el camino. Gandhi, un hombre que luchó por la vida, la libertad y sobre todo por la humanidad, y eso me parece muy importante. Hay que empezar por lo que la doctora Paula menciona en sus últimos aportes y es esa percepción de la paz, la percepción de la paz en el inconsciente colectivo de los colombianos y las colombianas. Todo se reduce al conflicto interno armado en el país, que si bien el informe de memoria histórica demuestra 220 mil víctimas, como lo menciona el señor presidente en su misión, es casi un 20% de la muerte violenta en Colombia. El 80% de la muerte en Colombia violenta proviene de la violencia social, del narcotráfico, de la lucha entre bandas delincuenciales, entre pandillas, de la intolerancia que tenemos hoy en el país y que tenemos en potras muchos años, y que también tiene un universo de víctimas que hay que mirar de manera detallada hacia esa franja poblacional que sufre en el país. Nosotros, los que hemos sido víctimas del conflicto interno armado en Colombia, entendemos que el conflicto tiene un estatus hoy de benigrancia política muy importante, otros dicen que no. Yo digo que sí. Algunos dicen que el artículo 22 de la Constitución no está regalentado. Yo digo que sí está regalentado. Hay un marco jurídico para la paz, que se trabajó en este proceso con el presidente Santos y que me parece que le abierto las puertas al diálogo, le abierto las puertas a la posibilidad de la reconciliación y le va a abrir las puertas a los conflictos, que es un escenario que aborda una vez haya una dejación masiva de las armas por parte de los grupos insurgentes. Dos cosas nos preocupan en el contexto. Lo primero es los enemigos de los diálogos. Esto confunde mucho más a los ciudadanos que, como bien lo decía la doctora Paula, son residentes a este proceso porque no han sufrido de manera directa, es un, digamos, más bien un bombardeo informativo, pero no han sufrido en carne propia los horrores de la guerra. Esas catorce modalidades de violencias que se conjugan en los conflictos internos armados o en los conflictos armados. y obviamente eso puede llevar a que en una posible consulta de representación de acuerdos a los ciudadanos perdamos la política. Perdamos la consulta y eso sería un retroceso terrible sobre los avances en esta negociación entre las partes, entre el gobierno y la gareña de las FARC, inicialmente, porque sabemos que ya hay unas conversaciones adelantadas, muy importantes con el DNI, que en otrora algunos grupos disidentes firmaron sus acuerdos y conozco de cerca esos acuerdos. Muchos, muchos de ellos hoy están en el ejercicio de la política, de la defensa, promoción y inclusión de los derechos humanos y de la construcción de la paz. Organizaciones como la Comisión de Arco-Irris vienen de un proceso de paz. Bueno, y ahí han salido una cantidad de índices que van muy importantes, Justa Paz, Planeta Paz, Red de Paz, bueno, qué sé yo, que le apostaron el mandato ciudadano por la vida y la libertad en algún momento y que todos los colombianos y colombianas asistimos a acompañar ese proceso. Una negociación como la que hoy vive el país, yo pienso que con las FARC es, digamos, la que más se ha avanzado. Dos puntos de la agenda, eso es un loco grandísimo, porque me acuerdo que en el Carval no ha avanzado ni en el primero. Eso nos permite a aquellos que hemos acompañado y que hemos levantado las voces por consolidar los procesos de negociación y de paz en Colombia, nos permite tener una confianza muy importante en el proceso. Seguimos acompañando esa iniciativa del gobierno y creemos que el proceso en La Habana tiene que tener un feliz término. De hecho, uno de los dos puntos más complicados era el tema grande y el tema de la participación política. Y bien lo decía de la doctora Paula, la participación política. Por primera vez estamos cogiendo nuestra Constitución y dándole la posibilidad a los colombianos y colombianas de que participen. Especialmente lo que le compete a la unidad de víctimas es el tema de las víctimas, la participación de las víctimas. Y eso es importante. El artículo 194 de la ley de víctimas, ahora la consulta previa con las víctimas, eso es muy, digamos, relevante en un proceso de construcción de política pública, pero también en un proceso de reparación. Yo he sido, digamos, un crítico de la ley 1887. La ley 1887 es una ley asistencialista que creó un universo que hoy, precisamente, al calor de la ley 1448, genera un choque, como decía la doctora Paula, entre algunos sectores de víctimas. Y es que algunos consideramos que el Estado no puede asumir estos hechos de por vida. Debe haber un acuerdo de punto final que permita el restablecimiento pleno de los derechos de las víctimas y, digamos, la recuperación de esa vida que hay de alguna manera perdida. En parte, porque la reparación también, desde una crítica muy constructiva, no puede ser integrada. Y no puede ser integrada puesto que el tema de la ficción psicológica es muy complicado para aquellas personas que han sufrido los efectos de la guerra, que han perdido familiares, que tienen familiares desaparecidos, que aún no aparecen, que aún no se sabe dónde están. O que todavía se preguntan por qué. Y es el tema del componente adicional a este proceso, que es el tema de la verdad. La verdad tiene que avanzar, digamos, con una iniciativa de los llanos entre los victimarios y el Estado. Y de manera sustancial, deben ser ellos los que verdaderamente nos cuenten ese porqué. ¿La sociedad civil fue efecto o fuimos víctimas del conflicto armado? Eso me parece que es fundamental. Lo que no se dio es la ley de justicia y paz, que también pues tenemos profundos reparos. La sociedad civil en ese momento está cumpliendo una ley de verdad, justicia y reparación. Pero finalmente ese gobierno va a adoptar por implementar la ley de justicia, o la mal llamada ley de justicia y paz, y someter a unas penas alternativas los victimarios. Y obviamente, como decía la doctora, pues ya hoy están, para cumplir esas penas y salir a ejercer su derecho a la participación. En algunas listas ya están algunos de ellos y el Estado colombiano avanza significativamente en respetar la diferencia y en tratar de mantener la democracia, que es, digamos, una de las formas más imperfectas del gobierno, pero la más perfecta en otros aspectos. Eso es una, digamos, una paradosa, pero es cierto. Las dictaduras y las monarquías, ese tipo de cosas, están mandadas a recoger en el siglo XXI. Por eso hablamos de las políticas del siglo XXI. Esos, todo ese entramaje de cosas, tienen que sumarse a que tengamos trazos importantes que compartir con nuestras nuevas generaciones, que muchos de ellos hoy comprenden, porque están en las universidades agitando las banderas también, de la reconciliación, pero que muchos de estas generaciones apenas están en proceso de formación y escasamente escuchan lo que les muestra la cajita de 32 pulgadas, lo que los medios de comunicación a diario les muestran. Y eso es un bombardeo de cosas que confunden de manera sistemática lo que podría denominarse un proceso de construcción de sociedad en Colombia. Es sumamente grave que los noticieros le jueguen a malas informaciones. Y lo digo con los recientes hechos. No es posible que el Estado colonial, doctora Paula, se preste para reabrir expedientes de inteligencia viejos y le den relevancia a procesos políticos que lo que quieren es bombardear el proceso de negociación. Yo con mucha preocupación vi los hechos de esta semana, no voy a mencionar nombres que ustedes los conocen y eso me parece grave. Está bien que el Estado sea garantista, pero no podemos ser permisivos con ese tipo de actitudes mezquinas contra una iniciativa que el gobierno viene con muchos, digamos, con muchos sacrificios tratando de ponerle orden, de ponerle marcha a este proceso. Entonces, yo pienso que las víctimas en su gran mayoría, no sé si hay víctimas que piensan diferente a nosotros, pero por lo menos los que convergemos en el Movimiento Unión Nacional de Víctimas del Conflicto estamos totalmente de acuerdo que en Colombia se tiene que firmar un acuerdo de desmovilización, dejación de armas y desmonte gradual o definitivo del conflicto interno armado en Colombia que tenga ese estatus de violencia política. Y cómo vamos a abordar el posconflicto con todos los fenómenos, digamos, de violencia emergentes, algunos productos del sometimiento a la justicia a los grupos paramilitares y otros que vienen, digamos, de la degradación social que vivimos porque obviamente somos un país de construcción y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que el conflicto, digamos, lo que dice la doctora Paula de empezar a reparar sin conflicto, eso sería fabuloso. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Eso tiene que ser así porque vamos a poder avanzar significativamente no solo en la identificación, sino en que las personas puedan volver con toda la confianza a sus territorios. Y vamos, estoy convencido de que la dejación de las armas de los grupos insurgentes nos va a permitir que nuestros campesinos vuelvan a la tierra, que volvamos a tener ese campo florecente, ese campo productivo, ese campo competitivo si de manera, digamos, efectiva aplicamos no solo en los acuerdos con los grupos, sino también en las políticas agrarias mucho más profundas que le permitan las garantías a los campesinos de no migrar por problemas económicos y que la excusa sea en el conflicto urbano. No, porque yo pienso que el campo que falta es inversión, inversión fuerte. Eso nos permitiría entonces fijarnos en el conflicto urbano, en la urbanización del conflicto, en las nuevas violencias, en la violencia contra la mujer. Es aberrante que en una sociedad como la nuestra, que ha avanzado ostensiblemente en la civilización, se tengan hechos tan degradantes como los que de alguna manera hemos visto en los últimos meses de violencias contra la mujer. Y eso me parece grave, porque entonces sigue siendo la mujer un referente, cuando la mujer dentro del conflicto armado también es la mayor víctima. Es una mujer madre, es una mujer esposa, es una mujer hija, es una mujer hermana. Bueno, en cualquier momento de la victimización está la mujer presente y eso es la víctima. Entonces, no solo la unidad de víctimas, sino las organizaciones que nos dedicamos a acompañar, los procesos organizativos de las víctimas, los procesos, digamos, de formación de los nuevos escenarios, del abortaje de la reparación, del abortaje de la reconciliación, porque tenemos que también ayudar a construir la reconciliación. No podemos seguir empotrados con rencores que algunos otros grupos de víctimas todavía mantienen, que los respetaban mucho por su posición política, pero que no compartimos. Y es que nos quedemos toda la vida haciendo una crítica destructiva de las cosas y no nos sumemos a la consolidación de los nuevos escenarios para la paz. Eso me parece a mí que también hay que decirse de manera respetable y de decirles que no juguemos más a seguirnos hiriendo, a seguirnos atropellando de manera verbal, en escenarios políticos, etcétera, etcétera, sino que podamos entre todos encontrar esa reconciliación que los colombianos y las colombianas necesitamos para basar significativamente en la nueva organización, en ese nuevo orden de país que estamos pidiendo a Gritos Consolidados. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Y aquí a la doctora Paula, al doctor Padre Izquierdo, a Carlos Márez, doctor Abad. Yo considero que cuando nos sentamos hablando un poco sobre el foro, analizábamos lo que estaba sucediendo en el país. Y es que la mayoría de las personas dicen sí, queremos la paz, pero en el momento de generar la voluntad y el deseo interno no lo hay. Y esa era como la reflexión que teníamos en ese momento y decíamos, bueno, hay esa preocupación y decíamos, debíamos crear escenarios donde pudiésemos hablar con la gente y crear un escenario donde vendamos la esperanza de la paz a la gente. Yo considero que el país ha trasegado ya más de 50 años de violencia, 60 años de violencia. Y lo que ha tenido los intervalos de paz han sido muy cortos, podemos decir que desde la guerra a los mil días. Y luego vinieron, viene la guerra bipartidista y después de la guerra bipartidista arrancamos con este conflicto armado que lleva, asumimos que lleva 50 años, 60 años. Entonces ya se han levantado varias generaciones. Se levantó la generación de mis abuelos, se levantó la generación de mis padres. Me estoy levantando yo en esa generación y se está levantando la generación de mis hijos. O sea, tenemos cuatro generaciones continuas levantados en el marco de la guerra. Entonces lo que hace es que en medio de todo nos volvamos, nos volvamos insolidarios o nos volvamos, como que no nos toca la guerra. Si nosotros miramos las personas tirando todos los días los noticieros y todo lo que está ocurriendo frente al tema de la guerra. Ah, si pusieron una mina. Ah, si mataron a Juliano. Ah, hubo un combate. Pero ya la gente de la ciudad lo ve como un tema normal. Y 50 años de esas noticias, pues ya se ha vuelto normal el tema. Entonces cuando ya se va a hablar de un proceso de paz, la gente dice, no, eso es desde que yo estaba pequeñito, mi mamá me hablaba, mi abuela me hablaba del conflicto, eso ya no tiene solución. Y a mí sí me parece muy súper importante que cada uno de nosotros nos podamos volver multiplicadores para que realmente el proceso de paz pueda generar una esperanza al país. nosotros que hemos sido víctimas del conflicto que nos ha tocado salir corriendo, que nos han matado la familia, que han secuestrado familiares de nosotros, que muchos tuvimos que volver a una ciudad y comenzar a vivir en condiciones bastante difíciles, algunos en la indigencia, otros al pie de un familiar y nos ha ocurrido muchas cosas. Pues hombre, realmente anhelamos que haya la paz, porque nos ha tocado. Pero desafortunadamente en muchos de nuestros compatriotas, si no llega a la puerta un mal, no se dan por enterados. Entonces, si no ha tocado su puerta para ser víctima del conflicto, el tema le resbala. El tema pasa desapercibido. Entonces ahorita en el momento de construir la paz, que es un tema que debe importarle a los 44 millones de colombianos, la gran mayoría dicen, sí la queremos, pero no trabajamos y ponemos nuestra parte, nuestro aporte como colombiano para que realmente se dé. Y yo sí considero que ese es un punto de reflexión para todos los colombianos. Ahora yo creo que el otro grave problema que ha tenido la paz es que a nosotros nos vendieron una pedagogía, ocho años nos vendió el expresidente Uribe una pedagogía que la paz se construía exterminando al enemigo. Y entonces todo el mundo está en el referente que acabamos el enemigo, de que acabamos el enemigo y entonces va a venir la paz. Y muchas personas están esperando eso. O sea, que a punto de plomo acabemos en la guerrilla y entonces ya en ese momento va a haber la paz porque la acabamos a punto de plomo. Y realmente, como nos hemos dado cuenta, esa metodología no ha funcionado. Si bien es cierto, la han reducido, pero no ha funcionado. Pero sí nos estamos gastando grandes inversiones en la guerra y llegamos, todavía estamos dejando entonces al país relegado frente al tema de la atención social que necesita. Entonces es un tema también para reflexión de todos y de todas y todos, porque yo considero que la única forma de llegar a la paz es a través del diálogo. No hay otra forma. A través de la guerra va a ser muy difícil exterminar el enemigo. Podemos tardarnos todavía 50, 60 años y en 60 años volvemos a sentar aquí a decir lo mismo. Llevamos 110 años, 120 años de conflicto y no hemos sido capaces de acabar. Yo considero que otra parte importante que necesita la paz es la construcción de confianza entre el Estado y las víctimas. Para mí me parece sumamente importante. Se ha avanzado, pero yo considero que hay que hacer una evaluación a esa relación que hemos tenido las víctimas y el Estado, los espacios de participación que tenemos las víctimas y el Estado. Yo considero que hay que hacer un balance y una evaluación porque considero que todavía hay mucho por avanzar para construir realmente confianza. Si no construimos confianza, pues sigue la desidia, sigue la desidia y entonces si nos vamos a un, como dijo Carlos Mario, si nos vamos en este momento a un, a un, una consulta, yo creería que en este momento si hacemos una consulta, el proceso de paz que ha avanzado, yo creería que se echaría la basura. Yo creería que la mayoría en el referente terminarían no creyendo en el proceso y votando de manera negativa. Aunque aneran la paz, hay muchas cosas que no, que no, que creeríamos nosotros que no pasaría. Y yo sí creo que ese es un tema en el que todos y todas tenemos que comprometernos para que realmente la paz se consolide en el país. Yo quisiera, así como Carlos Mario hablaba de dos palabras, cerebres, hay una que la invito a la reflexión y yo considero que es para todo el pueblo colombiano. Y es que ayer nos desplazó la violencia y que hoy no nos desplace la indiferencia. Porque es que la indiferencia es la que está acabando el país. ¿Ya? Y esa indiferencia es el, yo creo que el mayor enemigo que tiene la paz en este momento es la indiferencia de todos y todas. Yo creo que tenemos que dar un salto ahí. Si nosotros logramos pasar de la indiferencia y cada uno apersonarnos de ese tema y hacerlo nuestro, yo creería que podríamos lograr la paz en el país. De lo contrario va a ser muy difícil. Y yo sí pienso en que quiero heredarle a mis hijos, a mis nietos, un país en paz. Yo sí creo que debe ser el trabajo de nosotros como legado. A que no le dejemos riqueza, pero como legado le podamos dejar un país en condiciones de paz, que pueda comenzar a pensar en avanzar hacia el futuro la construcción de política pública asociada. Yo creería que sería la mejor herencia que podríamos dejar a nuestros hijos en este momento. Entonces, hay otro tema importante que la Universidad Pedagógica nos da un espacio como estos para que hablemos de paz, pero que nosotros lo hemos planteado en otro seccionario es poder enseñar, poder generar la Cátedra de Paz en Colombia, que podamos tener docentes que estén apostándole al tema de la paz y que estén en las aulas multiplicando ese conocimiento de la pedagogía por la paz. Me parece súper importante y dejarlo planteado acá como un trabajo a realizar en el país. considero que en general las víctimas deseamos la paz. Necesitamos unos seccionarios, yo creo que consideramos otros seccionarios importantes para poder avanzar en este tema, sobre todo interlocución con el Estado. Hay unas mesas de participación enmarcadas dentro de un protocolo que inclusive nosotros estuvimos ayudando a construir por todo el país, pero que pues en muchas cosas no compartimos porque, digamos, la institucionalidad planteó un tema ahí que nosotros estuvimos de acuerdo, pero ya está dado. Yo sí considero que debíamos sentarnos hablar de ese tema de la participación en el país, porque cuando se atomiza la participación, se va hacia un lado, queda un gran número de víctimas fuera del contexto de participación. Y en un proceso de paz como el que está llevando a cabo el país necesitamos que todas las víctimas estén dentro de ese contexto y estén representadas. Y a mí sí me parece súper, súper importante que la unidad, lástima que la doctora Paula se haya ido, pero aspiro que el doctor Jairo pueda comunicarle ese tema porque lo consideramos sumamente importante y es que el mecanismo pueda ampliar la participación para que en general las víctimas realmente se sientan participadas. Si analizamos el mecanismo de participación anterior al actual, se redujo la participación de las víctimas y las organizaciones en el país. En este momento quienes están a la cabeza, yo creería que no es doble la información porque no tienen quién, quienes hacen los seguimientos como tal, no hay asambleas generales en esa estructura. Entonces yo sí consideraría que para frente al tema de la paz y la participación es muy importante que se abran otros escenarios con las víctimas para poder avanzar en esto. Agradecerles a todos ustedes por estar acá. Yo sé que no es un tema así como tan, como dicen muchos, es un tema la leyudo, pero que realmente es importante para todos y para todos los colombianos. Anhelamos la paz y esperamos que cada uno de nosotros, los 44 millones de colombianos, podamos tomar de la mano y hacer una sola cadena buscando que realmente la paz llegue a este país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mil gracias a ustedes por su paciencia, mil gracias a la Universidad Reagómica, a los representantes de la Unidad de Víctimas, a la doctora Armada, que ya se nos fue aquí, a mi querido doctor, su representante y sobre todo a las víctimas. Yo le pedí al doctor Ojeda, el que hablara del último, porque primero hablo del Estado, por lo menos los representantes del Estado. Después hablaban las víctimas y yo soy un simple miembro de la sociedad, pero como miembro de la sociedad quiero hablar. Quiero empezar con la narración, siendo muy pequeño, mi papá tenía varias haciendas, pero una hacienda aquí cerca de la sabana, en la población de Chocontá, a finales de los años 40, recibimos casi a unas 150 personas que venían de la palma, ya o vi, huyendo de la violencia, eran librados. Yo me acuerdo desde muy pequeño, esas narraciones, porque esto nos pone en contacto con la vida. Si bien la doctora Paula nos dice que las víctimas son sujetos, pero eso es un elemento absolutamente importante. Me contaba una señora, pero yo me acuerdo que se llamaba María, que le tocó salir con unos niños de brazos y les tapaba la boca para que no supieran los otros que estaban ahí. Es una experiencia, a mí también, pues ya tengo canas y entonces no tiene derecho a hablar de otras cosas. Hablan y hablan y hablan de los 60 años de violencia que va, la violencia nosotros la tenemos y los señores que nos gobiernan hoy, con todo respeto, sus familiares y todos esos fueron los que atizaron violencias en otras partes. A ellos todos se les perdonó y hoy día estamos bregando y discutiendo y rechazando porque queremos hacer la paz. Bueno, entonces yo lo que digo, en el problema de la violencia y de las víctimas las víctimas, existe todo un mundo interno y sobre todo un dolor. El dolor, según las sociedades científicas de psicología que analiza el dolor, dice, no, es una sensación con emotividad, eso le pone al dolor. Pero el dolor es una cosa horrible porque estas personas no solamente salieron corriendo por la noche, sino conocieron los cortes de franela, los cortes de corbata, que hoy han reeditado sobre todo los paramilitares con toda su tecnología macabra. Es que cuando nosotros hablamos de víctimas estamos hablando de eso. Bueno, entonces yo sí quisiera, pues como colombiano, pues a mí me ha tocado también salir corriendo del país, entrar, me han matado a 34 amigos, entre otros, nuestro compañero de la red universitaria por la paz, Alfredo Correa Andrés, pero otros amigos en el Congreso, en otras partes. Mis amigos del CINEP, Mario Calderón y el Salvarado, cuando yo era director. Y eso sigue en el país. Entonces, lo segundo que yo quiero, primero quiero dejar claro que existe todo un universo y un universo que no se nos olvidar. Porque cuando uno oye la unidad víctima, yo creo que han hecho cosas maravillosas. Pero yo sí creo que los imaginarios no los están promoviendo los imaginarios de víctimas. Y yo creo que eso es muy importante, como lo voy a analizar ahora. En segundo lugar, yo quisiera referirme a la paz. Es decir, yo sí creo que la paz trae esperanza a las víctimas, porque sin paz no hacemos nada. Y quiero referirme a un trabajo que se hizo en la Comisión de Concibiación Nacional, en la cual soy miembro. Durante dos años, se trabajó con unas 50 mil personas, ricos, pobres, campesinos, de todo tipo de gente, para que dijeran, ¿la paz dónde está? Porque eso es muy importante. Yo creo que la gente le dijo, sí, nosotros queremos un diálogo y un acuerdo sobre algunos, las personas están aquí, ya se comentó. Pero ese es sólo un elemento. Ellos hablaron de la inequidad. Yo sí ciertamente me río en mi interior. Cuando el gobierno da fe, cifras y cifras, que ya bajamos. Bueno, vaya y salga la cara. Yo vivo en la Plaza de Bolívar, como el presidente pasa el carro y en el helicóptero, pues no voy. Pero a nosotros nos rodea, no solamente los desplazados, van con bucenas allá a tocar, no sé qué desplazados serán, pero continuamente. Es decir, hay una inequidad tremenda de pobreza. Entonces, para la gente que respondió esto de todas las regiones del país, el primer problema que nos quita la paz es la pobreza. Y una pobreza con unas condiciones tremendas y una inequidad que continúa. Yo sí critico muy fuertemente, pues no solamente a los otros gobiernos que están tratando, pero sí a este gobierno que se queda mucho en imágenes. Yo siento mucho y en el sentido de su poco light. Y sencillamente, pues claro, con la preocupación de crecer, hemos bajado, ahora tenemos 3 millones de empleos más. ¿Qué va? Vaya a ver los empleos de los tipos que juegan malabares en la calle, vaya a ver el tipo de empleo que hay. ¿Cuándo la ANDI? Está acabando los empleos del país y se acaban los empleos, se acaban las industrias. Eso es lo primero que señala como paz. Necesitamos una paz en el campo, que no es solamente que dejen de echarle bombas y esas cosas de gas, sino que se le da la gente una posibilidad de vivir. Esto que acaba de ocurrir en nuestro país, eso no es un cuento con el levantamiento de los campesinos, sobre todo los campesinos boyacenses, que no se mueven con nada, son absolutamente individualistas, individualistas, ahí salieron y se organizaron. Porque esas condiciones para producir acaban con todo. Y yo creo que ahí, sencillamente apagaron hogueras, pero los problemas de fondo no los han tocado ni los han hablado. Nombraron a un ministro que realmente me parece que debería tocar la trompeta en otra parte, con sus compañías de paneles. Pero me parece muy desafortunado eso. La gente dice, hay paz cuando haya posibilidad de vender las cosas y que no haya mafias, encorabastos, para que cuando la gente venga con la papa, eso es lo único que se vende. Bueno, la gente habló de la paz como la posibilidad de educación y como la posibilidad de salud, que esos también son temas que están ahí y que toman relevancia, pero yo creo que con el estilo del gobierno se consumen, pasan otros y eso se olvide. Entonces hay una cantidad de temas que tienen que ver, obviamente, las conversaciones. Pero mire, las conversaciones yo estoy seguro que van a salir y van a salir bien. Ojalá metan rapidito los del ELN, pero yo creo que no nos quedamos con todos estos problemas. Si uno va por el país, trabaja con los campesinos, está metido en las zonas de violencia, pues uno encuentra que aquí hay una cantidad de cosas que hay que meter de todo un esfuerzo del país. Pues entonces yo entiendo la paz, junto con las conversaciones que van a ser muy importantes, como toda esta transformación, que hay que ponerle todo el interés de la manera más transparente y honesta. Bueno, en tercer lugar, a mí me parece con la experiencia que nosotros tenemos, debemos preguntarnos qué hemos aprendido y qué podemos aportar en este trabajo de ayudarle a las víctimas y ayudarle al país para que entienda a las víctimas. Y ahí viene un concepto que a mí realmente me parece muy importante y son los imaginarios que nosotros tenemos. Los imaginarios, primero, que tienen el Estado sobre las víctimas, yo sí creo, y eso lo tengo que reconocer, que en este gobierno se han dado unos pasos muy importantes. Eso es reconocer que tenemos conflicto, porque nosotros andan al terrorismo y maten y vean todo lo que se ha hecho y lo que se hizo antes. Yo creo que eso es importante, yo creo que toda la ley de víctimas, el marco para la paz, la restitución de tierra, yo veo que eso es un momento importante y eso hay que darle mano y eso es bueno. Pero yo sí creo que el Estado debería pensar en su imaginario sobre las víctimas. Es decir, ¿quiénes son las víctimas? Son sencillamente por allá, por las personas, les tengo que solucionar una situación, hacen esfuerzos muy grandes. Yo, y me encanta que la doctora Paula, porque le iba a decir, yo estoy muy contento que ella esté en ese puesto, que la conozco desde hace mucho tiempo, dice que es una persona capaz, y es una persona que tiene sentido de la gente. Pero a mí siempre parece que habría que examinar, sí, yo creo que hay un gran avance al tener un imaginario de víctimas como sujetos, como personas. A mí me parece que eso es lo central. Las víctimas son gente, no son números. Nos hablan de 6 millones de víctimas, pero las víctimas tienen un corazón, tienen una familia, tienen una historia. Y a mí me parece que cuando usamos nosotros solo los números que son aterradores, nos olvidamos de todo esto. En segundo lugar, a mí me preocupa el imaginario que tienen las víctimas de ellas mismas. Obviamente el universo de 6 millones de personas es enorme. Yo no puedo decir, pero sí tendríamos que hacer un trabajo y parte de lo de esta unidad tendría que ser un trabajo. Porque si las víctimas no se ayudan fundamentalmente a funcionar, yo creo que el doctor Orozco nos decía eso, pues sencillamente estamos fregados. Las víctimas son las primeras que tienen que salir de eso y tienen que ir superando determinados tipos de cultura. Yo en el gobierno anterior tenía un proyecto grande de tu madre por la acción social. Y tengo que irnos a ayudar, un proyecto muy interesante con campesinos y todos los días me encontraba con víctimas. Pero eso es tremendo. Con unos papeleones así, unas carpetas, bueno mañana, no lo ha pasado mañana, dentro de un año. Eso, eso es una cosa tremenda. Bueno, entonces yo lo que digo, los imaginarios que las víctimas tienen de sí mismas. A mí me parece fundamental. Y a veces uno los ve yo, que vivo ahí en la plaza de Bolivia, en la plaza de San Bartolomé, salvo y veo a los de las muceras, son casi todos indígenas. Yo digo, Dios mío, esto tiene que tener. Entonces gritan y hablan de la doctora Bíblia. Bueno. Y en tercer lugar, a mí me preocupa muchísimo los imaginarios que tenemos en la sociedad sobre las víctimas. En una época decíamos, mire, estos tipos vienen allá en Chocó, juegan allá en las esquinas, otros tienen familias. Eso superemos, lo dejémoslos andar. Pero yo hago esta reflexión a una familia cualquiera que tiene a uno de sus miembros con un accidente, con un problema. No se vuelca completamente hacia ellos. Y a mí me parece que si nosotros queremos realmente llegar al punto central de las víctimas, tenemos que unirnos. Las víctimas, miembros de la sociedad es decir, por lo menos queremos trabajar. Y el Estado, para ver de qué manera podemos ir creando un ambiente. Porque aquí han ocurrido cosas horribles y siguen ocurriendo. Bueno. Esto es un punto que yo quería dejar porque es que de acuerdo con los imaginarios vamos a hacer los trabajos. Yo les hablaba a ustedes al comienzo del problema del dolor. Y a mí me parece que eso es muy importante. ¿Por qué? Nosotros en estas reuniones y en muchas cosas, yo estuve en la Universidad Javriana 10 años, porque me expulsaron de los parágrafos, me hicieron salir del cine. Entonces me mandaron a la Universidad Javriana. Bueno, eso fue una experiencia muy interesante. Pero yo entendí en la universidad la limitación tremenda que tiene la universidad frente a la sociedad. Y ahí viene una historia larga en nosotros, las personas de la cultura occidental. Nosotros venimos de la cultura griega con Platón, tal vez con Aristóteles, donde el concepto, las ideas son muy importantes. Y yo no voy a decir que no son importantes. Pero después con Descartes y después con la mayoría de los filósofos nos hemos centrado en que el mundo de las ideas es el mundo central. A nosotros se nos olvida, más aún, yo creo que todos los grandes científicos querían hacer ciencia. Yo estudié en la Universidad de Chicago, donde enseñó un señor muy interesante, un antropólogo, Radcliffe Brown, que era un antropólogo, pero entonces él, para hacer la antropología, quería hacer de la sociedad como un sistema solar. Tal vez el sistema solar no te puede ver, entonces el tipo decía que esté este bloque contra este bloque y no sé qué. Porque eso era la ciencia, y si sin eso yo no puedo sacar leyes, porque la ciencia es leyes. Y nosotros tenemos la concepción de que la ciencia es leyes y que lo que no va con eso es una cosa irracional y tonta. Yo creo que en el estudio de antropólogo y a través de la historia de la antropología se pensaba que los primitivos eran muy parecidos a los llamados primitivos, de las tribus indígenas, aborígenes, muy similares a los niños pequeños. Inclusive Frodo tiene un ensayo sobre eso y muchos dicen son niños pequeños, no habían pensado ellos. Pero el punto que yo les quiero decir y hacer notar es que yo creo que la ciencia, lo mismo que la religión ha dejado por fuera, la religión sataniza todo lo que es del cuerpo, todo lo que llaman instintos, cosas de la sexualidad, cosas que se refieren al cuerpo. Si ustedes ven toda la posición liberal de la ciencia, sencillamente eso no cabe, porque eso no se puede comprobar. ¿Pero qué es lo que mueve al mundo? Cuando ustedes van a las elecciones, yo puedo asegurar, desearme y cortar una mano, porque la gente no vota por la ciencia, como que este me gustó, esta otra cosa, yo tengo este sentimiento. Yo les digo una cosa, yo no les voy a contar todos los años que estudiamos, que me da pena, que si no es usted que no es alguien que ha hecho eso. Pero yo cuando reflexiono sobre mi voto, yo no voto porque les hago una inauguración científica, porque en último tengo esta persona, me gusta, esta persona me da seguridad, esta persona. Bueno, ¿eso a qué se refiere? ¿O por qué estoy hablando de esto? Porque yo creo que el problema es que las víctimas, nosotros tenemos que incorporar toda esta realidad interna primero que tiene que ver con el cuerpo. Yo creo que es muy claro que muchas de las víctimas las han violado porque el cuerpo significa, a otros les han cortado las orejas, la lengua. A mí me tocó un caso, un mayor tremendo, cuando estaba trabajando, el párroco era el único amigo, acompáñenme, un hombre realmente alegre, acompáñenme que los paramilitares le dijeron que habían dejado enterrado a un señor. Pues sí, llegamos a un sitio y aparecían dos manos, así. Entonces, con el padre nos acercamos y el padre jaló de la mano, ¡bum!, salió la mano. Era un truco con el que los paramilitares querían burlar. Le cortamos y le enterramos solamente las manos. El cuerpo, los espacios, toda la realidad de la sexualidad, toda la realidad humana, la orientación en la vida. Yo cuando hablo de víctimas entiendo que aunque hay muchas víctimas, muchas han perdido todo eso, su propia identidad, su propia identificación, lo que ellas son. Entonces, por supuesto, y lo que ellas son no son solamente una idea. Yo creo que ellas necesitan poder comer y poder vivir. Pero en eso sí, yo difiero del doctor Orozco, yo no creo que las víctimas se puedan rehabilitar si no hay una visión integral. Si no hay eso, es muy difícil. Bueno, y esto lo digo, ¿por qué? Pues porque yo creo que, y a mi paso a un otro punto que me interesa, que todo tiene su unión, es que yo he trabajado hace 20 años con una organización que es muy especializada, pero es que ahí es donde viene algo que a mí me parece muy importante en el trabajo con las víctimas. Nosotros no podemos trabajar con montoneres, ni podemos trabajar únicamente con anónimos. Nosotros tenemos que llegar a algún tipo de relación de forma personal con las víctimas. ¿Cómo se puede hacer eso? Yo creo que es un reto que tenemos y yo creo que hay que buscar tipos de organizaciones regionales. Yo trabajé mucho en el Cazucá también. Ahí había como departamentos, de formas como la gente pueda irse encontrando. Porque si bien, y ustedes han discutido todos los problemas, es muy importante que tengan un auxilio, que puedan vivir en eso, pero a mí me parece que las personas tienen que rehabilitarse interiormente de la mejor manera posible. Bueno, nosotros hemos trabajado a lo largo de 20 años con las víctimas de la rama judicial. Esto obviamente comenzó con la tragedia de la justicia. Siguió y nació la organización que se llama Fasor en la Rochera, donde los paramilitares mataron un grupo grande. Después ha seguido con la masacre de Usme, que la hicieron los de las FARC. Después, mire, este año hemos tenido, la gente puede decir, no, es que es poquito, que son cinco frente a cinco millones, no es nada, pero hemos tenido cinco asesinatos de personas de la CTI, de jueces, de todo, y tenemos en este momento 153 amenazas contra los jueces de tierras. Y eso no son los de la guerrilla, los de la guerrilla no tienen nada que ver en eso, en este caso, son otros. Por eso yo cuando digo de la paz hay que buscarla por otros lados también. Claro, me parece muy importante lo de La Habana, pero si no somos capaces de detectar esto, es imposible. Entonces, a mí me parece que es muy importante, en primer lugar, y es una de nuestras enseñanzas, porque les digo no que nosotros enseñamos, sino lo que hemos aprendido. Y es que yo creo que podremos ayudar a las víctimas en la medida en que podamos identificarlas más allá de una montonera. Eso lo pienso yo. Y he trabajado también en Casucar con los jóvenes, porque ustedes son jóvenes, como van a ser unas organizaciones de jóvenes, pero ahí es sumamente importante el que la gente se pueda encontrar. Lo segundo que yo digo, es absolutamente centrar en la organización. Sin organización no se puede hacer nada. ¿Por qué? Pues yo creo que es de conocimiento público el que si uno se quiere, quiere superar las adicciones, el alcohol, si yo soy adicto al cuerpo o si soy adicto a la comida. Lo primero que uno hace es buscar un grupo de gente que le ayude a superar eso. Yo creo que es una de las realidades que hemos aprendido. Por eso la organización donde haya la posibilidad de un encuentro que sea personalizado y donde las gentes puedan aprender o puedan comunicarse con los otros e ir dialogando y compartiendo sus situaciones es absolutamente centrar. Nosotros, obviamente, la organización de FASOL, pues tenemos un equipo que nosotros no trabajamos con el Estado, con el gobierno, ni con nada. Nosotros nos ayudan los jueces alemanes y la Iglesia Católica Alemana y nos ayudan los jueces colombianos también. Y nosotros buscamos una serie de recursos para poder. Pero, dijéramos, en la gama de víctimas que tenemos nosotros. Aparecen, en primer lugar, las personas de la rama judicial, jueces, personas de CDI, magistrados, obviamente, aparecen fiscales. Y aparecen, digamos, en una serie de elementos que los hemos identificado y ellos lo saben. Por eso es muy importante con las víctimas. Uno puede identificarlo. No es lo mismo hablar con víctimas de un desplazamiento que ha podido ser muy duro, a víctimas que les hayan matado a toda su familia. Por ejemplo, como en el caso de ser campartado, que a mí me parte el alma y que me hicieron algunos militares como paramilitares, de haber asesinado a toda una familia, entre ellos a niños de dos años y cuatro años. Y la niña pensaba, cuando se los llevaban a matar, que se iban al vacío y se despedía de los otros que quedaban detrás. Bueno, esa es una cosa que lo pone a uno espantoso. Pero bueno, por eso es muy importante el poder agrupar y identificar a las víctimas, no para que nosotros las podamos manejar, sino para que ellas puedan manejar su propia situación. Entonces, con los jueces nosotros tenemos asesinatos. En estos 20 años ha habido casi unos 400 asesinatos, que es muy grande. Porque cuando uno oye hablar, les oye hablar de que la Morelia está peleando con el señor fiscal, que el otro se robó, que el otro. Pero esto lo están sufriendo los jueces hoy día. Los presionan los paracos, los que quedan, los presionan los otros narcotraficantes porque ellos tienen que dar sentencia. Por ejemplo, la vida de la jueza que dio sentencia sobre este señor que tomó el Palacio de Justicia, que diría eso, y que lo condenó. Y que ahora, pues entonces te van hordas de gente. Es una persona que ha vivido los últimos cinco años, la tragedia más horrible. No voy a hablar con nadie, si sale. Y entre otras cosas, la misma rama decía, ya ha metido 50 juicios. Entonces uno dice, qué horror, qué cosa tan espantosa, eso está ocurriendo. Pero por eso es muy importante, bueno, junto con amenazas, porque hay muchas amenazas, secuestros, todo eso ocurre en la rama judicial y está ocurriendo. Nosotros tenemos alrededor de, como digo, de unos 350 asesinatos, muchísimas amenazas, atentados, desapariciones, secuestros, obviamente exiliados, judicializados injustamente. Bueno, pero yo lo que les decía es que ahí la organización. Cuando la gente sabe que no está solo, la gente puede recurrir a algún sitio en su departamento, en su región, por eso yo sí creo que todas estas oficinas tienen que buscar unas, obviamente que es el Estado. Yo, uno a veces, como decían ustedes, no tiene confianza en el Estado, yo todavía tengo mucha confianza. Toda la vida, pues yo trabajo mucho con campesinos, he tenido que dialogar con el Estado, pero no creo absolutamente en nada de lo que me dice el Estado, o muy poco, pues sería el Código. Y entre otras cosas les digo, yo acabo de llegar al departamento del Atlántico, donde hace tres años se rompió el canal del Dique, hace 25 años pasó lo mismo, en nueve meses estaba arreglado. Y ahora con la letanía de los millones y millones de los que nos habla el presidente cada vez, todavía tienen algo después de tres años. El banco horario no ha servido. Entonces yo digo, yo clamo y digo, esto no está bien. Bueno, pero es muy importante el que las víctimas se vayan asociando y vayan creciendo ellas mismas, y vayan teniendo ellas unima y nada. Por eso para nosotros es muy importante el área de crecimiento personal. Nosotros hacemos talleres de duelo, hacemos talleres de perdón y reconciliación, hacemos unos talleres de unos plantes de vida, que a mí me parece que son ejes de sentido, que cuando la gente los toma puede salir hacia alguna parte. Claro, me pueden decir, es que a nosotros nos desborda esto. Pues a mí sí me parece que las metodologías hay que ir mirando a ver cómo la gente se puede ir organizando, se puede ir encontrando. Obviamente tenemos ayuda psicológica, tenemos ayudas para los niños, que quedan para los niños, de tal manera que todos estudian y les damos unos aportes desde la primaria hasta la universidad. Pero eso se ha podido organizar porque ellos también están organizados. Yo acabo de ver un encuentro de mujeres de la costa en Santa Magra, que son estas, y yo creo que hay una fuerza y un interés muy grande. Pero en sus talleres también se trabaja toda esta cosa de la desidimisión corporal, otra vez, y de todas estas realidades internas que conforman nuestro mundo cultural. Es que nuestro mundo cultural tiene dos elementos, un elemento lógico donde aparecen todas estas ideas, todas estas cosas que son muy importantes, pero aparece un elemento mítico que todos lo tenemos en nuestro inconsciente, en nuestra sensibilidad, en nuestra emotividad, en nuestros imaginarios. Que eso nos desborda en cuanto a las ideas. Entonces, por eso las personas que viven únicamente, entonces hay que ayudarle a la gente para que tome esto y vaya creciendo, y vaya haciendo sus proyectos. Entonces nosotros decimos, es muy importante el identificar los grupos, que los grupos vayan encontrando en sí también alguna identidad. En segundo lugar, que los grupos vayan abriendo la posibilidad de hacer una serie de duelos y problemas psicológicos, pero desde el punto de vista social, no únicamente de la manera individual. Y ahí es donde los psicólogos pueden ayudar. Es muy importante que la gente de estos grupos se dedique a transformar su propia realidad. Es decir, que se convierta realmente sujeto, pero que eso no sea un concepto. Yo estoy muy de acuerdo, como dice la doctora Paula, pero yo quería preguntarle, bueno, ¿y eso cómo se hace? Únicamente que ustedes tengan y escutan cuáles son las políticas del gobierno, yo creo que hay muchísimo más interiormente. Y por eso la gente, a través de una realidad que se llama solidaridad, se siente como formando una sola familia. El año pasado celebramos los 20 años, precisamente hay como un año pasado, que fue en noviembre. Y a mí me impresionó mucho que la gente toda, pues vivieron de todas las regiones, había unas 400 personas, pero todos cuando ellos inventaron un himno vestidos de verde, porque el color es verde, todos sentían a sus muertos porque también hemos hecho unos trabajos de memoria ahí también. Entonces hay que incorporar todo eso para que la gente pueda ser ellos mismos. En este momento pensamos que es muy importante dar nuestro paso para la protección de los jueces. Y yo creo que dentro de todo este trabajo de víctimas tiene que haber un trabajo de prevención. Nosotros no podemos dejar que las cosas siguen y siguen. Y con este río de las víctimas, ¿por qué no se prevían en determinadas cosas? ¿Por qué se sigue matando a la gente en estos días, miércoles, se llevaron el Premio Nacional de Paz, los Capesinos de las Paz? Son unos santos a los que yo les prendo las reglas, he prohibido trabajar algo con ellos, ayudarles algo. Pero estas gentes, después de que han hecho con ellos seco y sopa, los han expulsado. Inclusive, crearon, de acuerdo con todas estas metodologías bastante urlescas, porque lo que hace Uribe es crear otra ONG para, si trabajamos en derechos humanos, entonces crea una ONG de derechos humanos que va contra los derechos humanos. Bueno, entonces así han creado sindicatos que van contra estos tipos. y se han asociado y se han vinculado a grandes sindicatos. Bueno, entonces yo creo que ahí es muy importante el que la gente pueda superar y promover. Es que yo sí creo que los víctimas en diversas regiones son los que tienen que promover, pero de una manera articulada. Si ahí no se articula, junto con los otros campesinos, unos planes de desarrollo banal, volvemos y caemos otra vez en la cosa. Pero ¿dónde están los que promueven eso? No existe. Y entonces ahí es donde nosotros sí hacemos un llamado de nuevo a las universidades y a toda la sociedad y ahí es donde tiene que comenzar el gobierno un tipo de labor a los medios de comunicación y en la creación de imaginarios y en la creación de compromisos. Nosotros hemos vivido con estos víctimas ya hace años. Pues yo desde el año 92, que tomé la dirección del cine, creo que en el año 92 o 93 hicimos aquí en Bogotá el primer congreso de desplazados. Vino el señor Francis, dentro de las Naciones Unidas, ya hemos vivido. Señor Cepa, creo que era el ministro desde la época del interior, hicimos todo eso. ¿Y qué? Lo único fue creciendo. Sí, sacamos la ley. Porque es que uno de los imaginarios de las víctimas es la ley. Yo creo que la ley es buena y una forma de tener los derechos humanos de acuerdo con la ley. Pero van más. Si nosotros no logramos que las personas logren salirse y poder desde ellas mismas y creando otras cosas. Para eso, yo digo, me parece muy interesante una unidad de víctimas. Pero si la unidad de víctimas no está muy articulada con el Ministerio de Agricultura, pues ahí se va a quedar con su grupito de víctimas y yo creo que no va a poder tener. Han hecho mucho. Yo no lo voy a negar. Pero tenemos que hacer eso. Bueno, estas eran unas inquietudes para pensar y para reflexionar. Muchas gracias. Gracias.